¿Qué tal amigos? Nosotros somos amigos del Conjunto Michoacán y nos encontramos aquí en Tacámaro y los esperamos esta noche a partir de la 9 en la Bohemia. ¡Repórtense! ¡Los esperamos! Yo soy el muchacho alegre que vengo de Michoacán y me dicen que te linchen porque si pido me dan ¡Los esperamos!